¡Vamos! 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 ¡Después del naranja yo creo que viene ese! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Miradé! ¡Miradé! ¡93! ¡Ojalá! Ya no se pita más, que no vea que estamos pitando. A la costa, además. No, no, digo que antes de Sergio Pérez, al otro no le pita más. Y a este tampoco. ¿Ya no pita más esto? No. No, sí. No, no. No puedes. No, decimos a todo el mundo que aplauda. No te jodas. Claro, claro. Sí. No le pido. No. 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 No, no. Venga. Hasta luego! ¡Venga, otra! ¡Venga! ¡Venga, ¿qué pasa? ¡Otra! ¡Otra! ¡Que lo cruce ahora! ¡Que lo cruce! ¡Venga, que sí! ¡Venga! ¡Venga, que sí! ¡Venga, coño! ¡Vamos a ir! ¡Machina! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.